bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de youtube de domótica doméstica y en esta ocasión vamos a mostraros el unboxing del enchufe in suite de huevo como veis el enchufe viene en una cajita de cartón blanca vamos a girarla un poquito para que veáis en todos sus lados vale es una caja simple vamos a abrirla la vamos a girar un poquito para que la veáis mejor como veis en primer plano lo que nos viene es el enchufe una lengüeta de cartón protegiendo el enchufe la quitamos ya aparece el enchufe en primer plano viene protegido también por un cartoncito vamos a apartarlo un momentito de aquí y dentro lo único que viene dentro de la caja es la documentación que acompaña al enchufe vale la caja no trae nada más y como decimos el enchufe viene incluido en un cartón protector lo sacamos y este es el enchufe tenemos en esta parte donde conectamos el dispositivo que queremos controlar en la parte superior tenemos el interruptor de encendedor y apagado que es táctil pero tiene un buen relieve y un buen contraste para que se pueda ver y en esta parte superior tiene un pequeño interruptor que es para resetear y aquí tiene un puerto micro USB protegido que en un futuro dicen que puede ser para conectarle a algún otro dispositivo así giramos el enchufe vemos los conectores para meterlos en la red eléctrica de nuestra casa y nada más este es el enchufe de tamaño vamos a compararlo con otros enchufes Z-Wave de otro modelo por ejemplo con este veis que de alto es más o menos igual de ancho es prácticamente igual también vale y de gordos pues es un poquito más gordo el huevo pero apenas hay diferencia vamos a compararlo con otro modelo el anterior no tenía medición de consumo este en este caso si tiene medición de consumo y prácticamente veis que el tamaño es prácticamente el mismo vale bueno este es el enchufe huevo de Belkin InSuit que tiene aparte de de lo que tenía el primer huevo viene con la funcionalidad de medición de consumo y y y y y Gracias por ver el video.